Hey, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo videín bastante chido, cracks, porque en esta ocasión les estaré enseñando un combo de habilidades que muy pocas personas conocen, pero la verdad es que parece de expertos, porque si lo utilizas de la manera adecuada vas a ser capaz de ser prácticamente inmortal en cada una de tus partidas, así que prepárense porque ahora sí van a ser expertos. Y cracks, me he dado cuenta que por sí solo este combo de habilidades es perfecto, porque aguantas demasiado los ataques de los enemigos, desde disparos hasta cualquier tipo explosivo, pero la cereza del pastel de este combo de habilidades es la nueva mascota Flash, que salió hace no mucho en el evento de recarga por tan solo un diamante. Así que simplemente recargué un solo diamante, me metí a equipármela, pero me di la sorpresa, de hecho me espanté porque me seguía apareciendo bloqueada. Y estuve a punto de recargar, lo admito, pero afortunadamente simplemente reinicié el juego y ya tengo la mascota, la estuve probando ya en diferentes modos de juego y con diferentes combinaciones de habilidades, y lo que sí les aseguro es que es una de las mejores habilidades de mascota actualmente, para subir de rango rapidísimo en clasificatoria, que eso es lo que todo el mundo quiere. Que me acompañes hasta el final de este video y que comentes cuáles son tus armas favoritas de corta distancia, SMG o escopetas, me gustaría saberlo aquí abajo en los comentarios, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, me ayudarías demasiado la verdad, y es gratis, deja tu like y ahora sí, empecemos con este video. Y bueno amigos, les diré que esta combinación fue pensada más que nada para clasificatoria, ya que es perfecta para llegar hasta el final de la partida. La verdad es que me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios una combinación para sobrevivir en clasificatoria, y me he dado cuenta que gracias a este combo no simplemente van a sobrevivir, sino que van a perderle el miedo al enfrentamiento, porque... Me he dado cuenta que el problema de muchos es que los agarran desprevenidos, los agarran de token porque les llegan por la espalda con armas super chipeadotas, así que no te preocupes porque gracias a esto quiero que vean que van a ser capaces de reducir demasiado el daño de los enemigos, incluso a la cabeza, chequen. Así que ahora simplemente vas a tener que preocuparte por atacar y cubrirte obviamente, así que bueno, la combinación de la cual les estoy hablando es obviamente la habilidad de la tortuguita, que ya les dije que estaba rotísima, ya lo estarán viendo ustedes mismos. La habilidad de K, que es una de las mejores habilidades de curación y es perfecta para este combo de habilidades. Luqueta, Joseph y la habilidad de Andrew, si la renaces muchísimo mejor. Y estas dos últimas habilidades que les dije, Joseph y el policía, simplemente te van a servir si las utilices de la manera adecuada. Así que ahorita te estaré diciendo cómo para sacarles el máximo provecho a este combo de habilidades, que la verdad está rotísimo, así que vamos a verlo en acción. Lo voy a acosar, ¿cómo no lo puedes imaginar? Y bueno cracks, me he dado cuenta que no muchos saben cómo funciona la mascota de la tortuga, así que te estaré explicando cómo funciona. Esta mascota reduce el daño de los enemigos en un 25%, que no es poquito. Bueno, siempre y cuando te disparen los enemigos por la espalda, esto hasta 150 puntos que son los que la mascota te protege. Y una vez que te bajen esos 150 puntos, la mascota se reinicia. Aquí estarán viendo de qué, pues me agacho y espero a que el enemigo me dispare primero. Si se dan cuenta, una vez que me dispara, aquí el caparazón de la tortuga se redujo un poquito. Esto es porque el enemigo no me bajó los 150 puntos que la mascota te protege. Que es algo complicado, porque aparte la mascota reduce el 25% del daño de las armas de los enemigos una vez que te disparen por la espalda. La verdad es que esta mascota está rotísima, pero muchísimo más si las combinas con las habilidades que ya les dije. Que aquí estarán viendo que utilizamos todo el combo, pero quiero que tomen en cuenta más que nada la tortuguita y el personaje de Luqueta. Me dejaron a 21 de vida, si no hubiera sido por la tortuguita y por Luqueta, me muero. ¡Uh! Estuvo cerca. Y cracks, esto nada más es para abrir boca, pero quiero que lo tomen en cuenta porque ese enemigo andaba chipeadísimo. Y levantaba la mira demasiado bien. Pero bueno, aquí le metimos un precisazo en mira fino señores. Así que deja tu like y suscríbete porque esa información y esos tirazos no estuvieron nada, pero nada mal. ¡Patrocíname! ¡Patrocíname! Y bueno cracks, como se los dije, la habilidad de Andrew y la habilidad de Joseph solamente te van a servir si las utilizas de la manera correcta. Que para empezar, para que el policía funcione, necesitas un buen chaleco. Que vas a notar la diferencia hasta con chaleco al uno. Pero obviamente es muchísimo mejor con un chalequito chido, así como el que yo tengo en este ejemplo. Lo que pues bueno, aquí tumbamos un enemigo. Voy a rematar para que haga efecto la habilidad de Luqueta que me da más vida. Y ya tengo bastante vida que aquí me va a servir. Que de hecho voy a poner esto en cámara lenta para que ustedes vean. Me disparan, se activa la habilidad de Joseph. Esta habilidad hace que te muevas tan rápido que hasta parece que le desactivas el defecto a los enemigos. Porque te fallan demasiados disparos. Aquí Grecia la tortuguita, me protegí de esos disparos ahí por la espalda. Grecia acá, me estoy curando aquí todo el tiempo. Y Grecia el personaje de Andrew, los tiros de los enemigos parecen cosquillas. Porque sus armas no tienen penetración de armadura como para hacerme un daño chido. Y bueno, chequen que al final del enfrentamiento terminamos con 170 puntos de vida más Grecia Luqueta. Y chequen mi casco y mi chaleco aquí en este ejemplo de fondo. Porque se va a notar la resistencia que tiene este combo de habilidades. Me estoy enfrentando a un enemigo que está bastante hambriado. Y jugaba bien, la hizo bastante bien. Y yo andaba cometiendo bastantes errores. Quiero que vean cómo me aguanta la armadura a pesar de que me dieron bastantes disparos. Aquí me descuido bastante, ya me la reventaron. Pero aguanto más de lo que se debería. Por más disparos que me da el enemigo, no me muero. Y aquí al último se nota bastante la ventaja que me dio Luqueta. Y la habilidad de Joseph con ese último empujoncito. Que fue suficiente para darle piso a este enemigo. Así que si no te has suscrito para este punto del video. Pues tu momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Y cracks, aquí quiero que tomen en cuenta en este ejemplo de fondo. La curación que tiene este combo de habilidades. Aquí estarán viendo que tengo la estamina que me da acá al 100%. Todavía no me ha bajado absolutamente nada. Y gracias a la resistencia la verdad es que se nota demasiado. Que este combo de habilidades es perfecto. Aquí me voy de frente. Me están disparando dos personas al mismo tiempo. Y no me dan piso. Y ojito porque tenían armas chipeadas. Uno tenía la good pecker. Y aparte de todo. Chequen que me tocaron tantito el casco. Pero casi no se nota. Porque gracias a la habilidad de Andrew. La verdad es que se nota bastante la reducción del daño. Porque no te revientan la armadura. No tienen la penetración de armadura suficiente como para hacerte daño. La verdad es que te recomiendo que aparte juegues con alguien. Que tenga al personaje renacido. Porque funciona la habilidad de manada de lobos. Que van a tener aparte 15% de reducción del daño de los enemigos. Aquí chequen que se nota bastante que K hizo su labor. Porque chequen la estamina que me queda. La tenía completa la barra en 250 puntos de vida. Que me curó de manera rapidísima. Así que tómalo bastante en cuenta crack. Y deja tu like. Y suscríbete a este canal. O si no se te va ya sabes que. Se te va el tren araña. Y es que cracks. La resistencia que te da este combo de habilidades. La verdad es que es muy notoria. Aquí estarán viendo que me descuido. Verdaderamente no sabía de dónde me estaban disparando. Con la BCS con veneno chetadísima. Chequen que así como me descuidé. Me debieron de haber dado piso de nuevo. Una vez más me volvieron a volar la cabeza un poquito. Pero casi no se nota. Gracias a este combo de habilidades. La verdad está más roto de lo que parece. Verdaderamente se nota demasiado. Sobre todo con las espaldeadas. Y es que cracks. Aquí ya había probado este combo de habilidades. En bastantes partiditas. Y se pueden dar cuenta de lo confiado que estoy. Este enemigo ya también se dio cuenta. De que sus balas no me están haciendo el daño suficiente. Y se nota bastante su preocupación. Porque primero andaba bastante agresivo. Y ya después empieza a aventar granadas. Porque se dio cuenta de que sus balas. No me están haciendo el daño suficiente. Y pues bueno simplemente. Pues aquí no le puede levantar la mira cracks. Pero chequen esto. Alguien me espaldea. Y me bajó como 5 de vida. No me bajó casi nada. Y me curé en segundos. Es lo que les digo. Estás demasiado protegido de espaldeadas. Aquí de nuevo me vuelven a espaldear. Y no me bajó vida chido. Hasta que me volteé. Y pues me dio de frente. Pero gracias a la tortuguita. No me hizo prácticamente nada. Aquí le intenté volar la cabeza con preciso. Pero pues bueno le fallé cracks. Pero aún así no me bajó vida suficiente. Como para darme un crítico. Aún sigo demasiado confiado. Esperando a que ese enemigo se asome. Pero bueno no lo hace. Que le vamos a hacer cracks. Pero para este punto del video. Ya se habrán dado cuenta. Que necesitas cometer demasiados errores. O que te lleguen muchas personas a la vez. De hecho por aquí se espaldean a eso men. Y pues bueno. Aquí me llevo una killcita cracks. Pero bueno. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Que les ha parecido esta combinación de habilidades. Antes de que te vayas. Por favor suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Ya que me apoyarías demasiado. Y no te pierdes de ningún video. Deja tu like. Y hasta la próxima.